... Inmaculada es médico de atención primaria. Bea y Antonio son enfermeros. Juntos han creado una aplicación móvil para ayudar a las personas con EPOC... ...a seguir mejor su tratamiento. La falta de seguimiento de las indicaciones médicas... ...es una de las principales causas de agravamiento de esta enfermedad crónica pulmonar... ...que dificulta la respiración y que padece el 10% de la población mayor de 65 años. Los ingresos hospitalarios suelen ser frecuentes. Hemos apostado por que sea por un lado una aplicación y por otro lado un servidor. Entonces nosotros desde el servidor, desde la propia consulta... ...podemos hacer un seguimiento personalizado en tiempo real sobre lo que hace el paciente. Con ello sabemos realmente cuáles son las necesidades de nuestro paciente... ...para poder adaptarnos a él. Podremos saber si en algún momento hay alguna descompensación... ...porque la aplicación está preparada para enviarnos alerta, es inteligente. De manera que nosotros, el profesional, intervendrá del modo que crea oportuno... ...o sea, lo llamará, lo citará a la consulta. Incluso a través de un mensaje directo en su móvil. Para hacerle algún comentario o decirle algo que tenga relación con su patología... ...o simplemente puede felicitarle por lo bien que lo está haciendo. La aplicación, totalmente personalizable y que permite discriminar entre pacientes aptos... ...y no aptos para su uso, se centra en cuatro aspectos principales. Alimentación, tabaco, ejercicio físico y medicación... ...con ayuda de vídeos explicativos para que el paciente gane en autonomía. Todo un desafío para sus desarrolladores. Hemos hecho la aplicación en casa y la motivación era ver si éramos capaces. Quisimos innovar, también nosotros. Y sobre todo demostrar que con pocos recursos, pues hemos podido hacer algo grande. Y que les ha llevado a convertirse en los ganadores del primer reto planteado en España... ...de innovación abierta, Reto Salud Andalucía. Un desafío impulsado por la Junta de Andalucía en colaboración con Vodafone... ...con el propósito de sacar a flote el talento latente en la sociedad... ...para aportar soluciones a problemas comunes. En esta edición, al problema de la EPO. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos